El domingo 10 de abril se llevó a efecto la séptima edición de la competencia de ciclismo de aventura La Terca. En esta oportunidad participaron 840 competidores de todo el Ecuador y la distancia a recorrer eran 54 kilómetros. Pero la pista está mojada porque el día anterior sí llovió y todo con normalidad. Esperemos que la ruta que ya están siendo los grandes siga con normalidad. Hasta ahora no tendremos ningún reporte. Pero igual estamos ya listos para cualquier evento fuera de lo normal. Estamos listos con los paramédicos, nuestros puntos de abastos. Pero La Terca no solo atrae a competidores a El Carmen. Con ellos llegan sus familiares que a su vez hacen turismo gastronómico y aportan a la reactivación económica de la ciudad. Ante aquello Wilfrido Vera, profesional de radio, manifiesta que es un buen momento para demostrar la amabilidad y así dejar una buena impresión a los visitantes. No cuesta nada regalar una sonrisa, no cuesta nada ser amable con el propio y extraño. Porque de pronto no es lo mismo a veces pensar en atender de mejor manera al extraño y al propio lo vamos a atender mal. No señora, todos tenemos que atenderlo porque el propio es un cliente fijo. El extraño viene y la idea es que cuando venga se sienta bien atendido y diga voy a volver a El Carmen. Volviendo a la competencia, con el pasar de los años la tecnología ha facilitado el control de salida y llegada de los competidores. Aunque la parte humana es esencial para que todo esto funcione. Así lo manifiesta el principal de J. Plurrails. Tiene un nivel de efectividad entre el 99.90%. Eso es normal, ¿no? ¿A qué puede afectar? Bueno, depende, condiciones climáticas, ¿no? O condiciones, por ejemplo, de que justo hay un bloqueo del chip. Pero en realidad, como todo, pues es parte de la tecnología, ¿no? Tiene una efectividad bastante alta, ¿no? En este punto ya habían pasado 50 minutos de la primera alargada. Y esta cuesta sería el último obstáculo al que tenían que enfrentarse los participantes. ¡Soy diecisiete! ¡Soy diecisiete! El tiempo avanzaba y comenzaron a llegar los primeros ciclistas. El resultado final fue el primer lugar en élite para Joel Burbano, que hizo un tiempo de dos horas, ocho minutos, dieciséis segundos, seguido con una distancia de dos minutos por Josué Ostaiza del Teams Montaña. En damas élite, Derli Elizabeth fue la campeona. Y así, uno a uno los ciclistas fueron llegando para cerrar esta competencia. La séptima en este 2022. Parejas, se fue élite, ahora se va prejuvenil, ahora se va más.